Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Amor, yo quiero ser un solo ser y estar contigo, te quiero ver en el querer para soñar en la dulce sensación de un beso mordedor. Yo quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Y compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar, amorcito corazón, serás mi amor. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prende en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Amor, yo quiero ser un solo ser y estar contigo, te quiero ver en el querer para soñar. Amorcito corazón, yo quiero ser un solo ser y estar contigo, te quiero ver en el querer para soñar. Amorcito corazón, yo quiero ser un solo ser y estar contigo, te quiero ver en el querer para soñar. Amorcito corazón, serás mi amor. Amorcito corazón, serás mi amor.